La Fundación Cultural RACE ha presentado la historia del circuito del Jarama, una obra que recoge en cuatro volúmenes, aunque ayer se presentaron solo dos, las anécdotas, carreras y hechos más relevantes que ha acogido el primer circuito permanente de España. Pablo Jimenó, escritor del libro, nos explica la importancia que este circuito ha tenido para nuestro país. Cuando empezaron los primeros grandes premios de Fórmula 1, grandes premios de España en el año 68, pensamos que España era un país aislado también automovilísticamente, un país cuando está aislado lo está en casi todo. Y yo creo que puso un poco a España en el mundo del automovilismo internacional, aparte de permitir a los pilotos españoles tener un circuito en el que rodar de manera regular, porque no existían circuitos. El presidente del RACE se ha mostrado orgulloso del Jarama, porque es un referente de la historia del automovilismo español. Y para ponerlo de manifiesto, están trabajando en varios proyectos. Estamos desarrollando un proyecto para que los madrileños y la Comunidad de Madrid, y los españoles en general, se sigan sintiendo orgullosos de este circuito. Tenemos varios proyectos, uno que es un museo del automóvil español, estamos haciendo inversiones para que sea un centro de culto al automóvil, y seguiremos haciendo pequeñas pruebas, obviamente no vamos a ir a la Fórmula 1, por la ubicación y por la situación que tiene actualmente, pero lo que sí queremos es reactivarlo y que la gente siga disfrutando de lo que ha significado en la historia del automovilismo español del circuito. Por su parte, Miguel Arias Cañete, que en calidad de expresidente de la Fundación RACE, ha destacado las maravillas del Jarama. Pero es un circuito apasionante y cuanto más corres, más te gusta. Es un circuito que te gusta una barbaridad. Hay otros circuitos que te empiezan a aburrir porque son muy iguales, pero el Jarama siempre descubres mejores maneras de pilotar. Es un circuito que los que lo diseñaron tuvieron un gran mérito, los que lo expulsaron desde el RACE tuvieron un acierto formidable, y yo espero que se ponga al día, que se renueve, que mejore el pavimento, que tenga mejores condiciones, porque el Jarama ha sobrevivido a todo. Así que ya saben, nos vemos en el circuito del Jarama.